Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow's Age Estamos a día 6 y mañana, día 7, se viene la nueva temporada Crystal War para todas las plataformas Caramelo, ¿a qué hora? De momento no se sabe, ¿vale? A la hora de que estoy grabando esto no está disponible Así que, pues, solo queda esperar Estas son unas notas de diseñador que, bueno, estuvieron disponibles desde el día 16 Yo lo he grabado tiempo más tarde por el hecho de que estaba esperando que pusieran alguna que otra cosita más, ¿vale? Es decir, para hacer este vídeo bien, de forma correcta, ¿vale? Porque pasa siempre, ¿vale? Que hacen una nota y tiempo más tarde la modifican En este caso, falta un día, no creo que la modifiquen ya Así que vamos a ir a ver, en este caso, las notas de la pretemporada, ¿vale? En este caso, de la temporada Crystal War Vamos a ver el tema de los cambios Bueno, vamos a ver muchos de los cambios que hay Hay bastantes cambios que, bueno, no se han mencionado de manera normal Como, por ejemplo, el tema de la munición Van a bajar la munición máxima que tienen todas las armas, ¿vale? Al igual que el tema de Mute, le han hecho un pequeño nerfeito ¿Vale? Pero bueno, vamos a comentar todo esto Igualmente, tenéis aquí el tema de, bueno, pues el tema de las gráficas A mí esto muchas veces, pues, me da un poquito igual La verdad, prefiero no fijarme Porque así veo literalmente lo que van a nerfear en futuras temporadas, ¿vale? Y no me apetece Gente, antes de empezar con el videito Me gustaría que dijerais, que dijerais, no Bueno, sí, aparte de que dijerais que estáis esperando de mañana Que es cuando se viene la nueva temporada Que, por cierto, mañana, en la nueva temporada, estaremos en directo ¿Vale? Desde la hora que empiece De momento no se sabe Pero bueno, me gustaría que dijerais en los comentarios Que os parecen todos estos cambios, ¿vale? Y obviamente que esperais de la temporada de mañana Que tiene bastante buena pinta, la verdad Tiene buena presencia Porque justo he visto por aquí presence Bueno, vamos al lío En este caso, tasa de veto de atacantes Zacher sigue llevándose la palma Luego Jackal, Montaña y TC En defensa, madre mía Españoles a tope, madre mía Rediseños en el sistema Cantidad de munición y cargadores Vale, esto lo podéis leer vosotros de fondo En resumen, os lo voy a resumir yo ¿Vale? Porque... Porque sí, es mucho texto, la verdad En resumen, lo que han hecho ha sido Que han bajado la capacidad De munición de todas las armas ¿Vale? Exceptuando de las escopetas secundarias ¿Vale? Lo he dicho, tendréis abajo el T-Link Para que lo veáis tranquilamente ¿Vale? Es que es mucho texto, sinceramente Pero bueno, que hará el rango mínimo Porque obviamente hay que englobar todas las armas ¿Vale? En fusiles de asalto Ya sabéis que hay muchos fusiles de asalto Pues ahora tendrán entre un mínimo De 175 balas A 200 balas como máximo ¿Vale? En su... Bueno, pues en este caso En su munición total ¿Vale? Al igual que pasa con la metraladora ligera Que sea un mínimo de 240-300 Y esto va a depender obviamente De la metraladora que sea ¿Vale? Esto va a depender de cada arma ¿Por qué? Porque por ejemplo Actualmente La metraladora de los polacos Mejor dicho de las polacas Tiene 150 balas por cargador En total creo que tiene 300 balas Si no recuerdo mal Es decir, tiene 150 en el cargador como tal Y otras 150 aparte Intuye que estas se las van a mantener ¿Vale? En total tener 300 balas Tener menos balas Uff, sería una putada bastante grande ¿Vale? Porque sería Recargar el primero con 150 balas Y la segunda Mejor dicho La primera recarga que hagas Con el cargador de la media Es un poco extraño ¿Vale? Como veis Se han bajado absolutamente Todas Bueno, todas las La munición máxima De todas las armas ¿Vale? Incluida de las pistolas Como estáis viendo ¿Vale? Me parece bien Porque así no se desperdician Muchas balas Y la gente se centra más En lo que tiene que hacer De hecho hace poco Estaba yo en partida Y de repente Bueno, de repente De tanto hacer pre-fire Me quedé sin balas En plan Wow Digo, pues no me quiero ni imaginar Voy a poner esto un poco más para acá No me puedo ni imaginar Cuando tengamos el nuevo sistema Este de munición máxima ¿Vale? Porque tendremos Muchos menos Casi siempre La verdad Vale Han hecho por aquí cositas Esto igualmente Lo resumo Lo que han hecho ahora Es que Para empezar El silenciador Ahora siempre que lo pongas Va a quitarte un 15% Caramelo Pero antes el silenciador No quitaba daño al arma Sí Le quitaba daño Que tú hicieras con ese arma Pero lo que pasaba Es que cada arma Era un daño diferente ¿Vale? Ahora se ha establecido En que todos los silenciadores Que tú pongas En este caso las armas Le va a quitar sí o sí Un 15% del daño ¿Vale? Tal cual Es decir Que si tienes un arma Que quita Para hacerlo mucho más fácil Si tienes un arma Que quita 100 de vida Le pones un silenciador En vez de quitar 100 Te va a quitar 85 ¿Vale? Es decir Un 15% menos Otra cosita Ahora el tema del daño En las armas Va a depender de la distancia Como veis por aquí En fusiles de asalto Menos de 25 metros Su daño es normal A partir de 25 metros Y hasta 35 Es un 60% menos del daño ¿Vale? En resumen A más distancia Menos daño Hacen las armas ¿Vale? Esto que quiero que quede muy claro Por supuesto Les haré un buen reto de likes ¿Vale gente? Un buen like Que mañana empieza un día fuerte Y vamos a tener bastantes cositas Para empezar Tendremos el tema del battle pass Eso espero Tendremos el tema de la primera partida Con Nosa También tendremos la guía ¿Vale? Va a ser de las pocas veces Que tengamos la guía El primer día de la temporada Así que Apoyen vídeos Está ahí Gente Detección de fogonazos Esto en resumen Es el tema de las cegadoras ¿Vale? Lo pongo por aquí O lo resumo A ver como resumo También es cierto Porque bueno Resumir todo esto en uno En fin Ahora Siempre que te tienen una cegadora Te vas a cegar 100% ¿Vale? Es decir Antes Como ya sabéis Te quedaba una mejina así Blanquecino Y te podías ver igualmente A través de eso Ahora no ¿Vale? Ahora si te ciegan Estás cegado completamente ¿De qué va a depender? En este caso Que te cegues Más tiempo o menos De lo largo O lo lejos Mejor dicho Que te hayan tirado esta cegadora ¿Vale? Imagínate Que yo estoy aquí ¿Vale? De hecho estoy aquí No hace falta que lo imagines Hola soy yo Caramelo Y estoy aquí ¿Vale? Me tiran una cegadora justo Aquí delante mía ¿Vale? Pues si me la tiran aquí Obviamente me voy a cegar Me va a cegar durante 4 segundos El tiempo no sé si es exacto ¿Vale? Ya que lo estuve viendo En una partida No recuerdo si eran 4 o 3 Pero bueno Me la tiran a esta distancia Y me va a cegar 4 segundos Después de los 4 segundos Se me pasa Ahora Me la tiran mucho más lejos A unos 5 metros ¿Vale? Aunque sea de forma directa En este caso Como está mucho más lejos De ser cegadora Lo que va a hacer es Cegarme Sí Al 100% Pero en vez de ser 4 segundos Igual son 2 segundos ¿Vale? Mucho menos tiempo Está bastante bien Así se hace más consistente El tema de hacer otras Y me gusta ¿Vale? Igualmente lo tenéis por aquí Todo perfecto La salud sustituye al blindaje En este caso Como ya se lleva viendo Desde hace bastante tiempo Ahora el blindaje No se llama blindaje Sino se llama salud ¿Vale? En este caso Blindaje 3 Es salud de 3 Y tendremos Salud 3 125 de vida Salud de 2 110 de vida Y salud de 1 100 de vida Si tenemos en este caso Un Rook en el equipo Y cogemos una de sus Planchas Una de sus armaduras Una de sus chalecos Nos mete 20 de vida permanente Es decir Que si tenemos con un personaje Por ejemplo Un Rook Tenemos 100 de vida Con ese personaje Pues si nos ponemos su plancha Tendríamos 145 Bastante bien Otra cosa también Bastante guay gente Es que están pensando En quitar el tema De la velocidad ¿Vale? Al menos como se representa ¿Vale? Lo justo lo pone por aquí ¿Vale? Lo pone... Mira esto Dice También es importante destacar Que esto Estos están pensando Para futuro ¿Vale? Porque quieren hacer Muchas más cosas Y con el tema De velocidad De tal Se quedan muy limitados Con ciertos operadores Esto es el primer paso En un futuro A ver ¿Es por aquí? Vale Vale si 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 El paso en el futuro Abandono de las clasificaciones Rígidas De blindaje Y velocidad Se pueden coartar La forma artificial A la hora de crear Nuevos agentes Por lo que en el futuro Nos gustaría rediseñar Los valores de velocidad De forma similar A como lo hemos hecho Con los puntos de salud Abriendo la puerta A más opciones Para equilibrar a los agentes Al igual que el tema Del blindaje Ahora de salud Y los han intercambiado Algunos tienen más Menos tal y cual Pues en este caso Hay que hacer lo mismo Con el tema de la velocidad ¿Vale? Que igual no sea de velocidad Sino que sea de otra cosa Y en fin No sé Algo de ese estilo ¿Vale? Sacudida de la pantalla Esto es un resumen muy grande Lo que vamos a hacer Lo que vamos a tener Con este parche ¿Vale? Es que cuando por ejemplo Te comías una mina O te comías una mina Grismod de Ela Te temblaba toda la pantalla ¿Vale? Pues ahora no Esa sacudida desaparece ¿Vale? Cuando te tiraban por ejemplo Un stone de Zofia Más de lo mismo Ya la pantalla No te va a temblar Vas a tener el mismo efecto De conmoción tal y cual Pero la pantalla No te va a temblar ¿Vale? Al igual que con el Echo Perdón con el Yokai De Echo Igual que con el tema De mazazo aéreo Y etc ¿Vale? Igualmente lo pongo por aquí Para que lo veáis tranquilamente Y si no lo he dicho Abajo en el enlace Tendréis este link ¿Vale? Finca Han sustituido sus cargas De moledadoras pesadas Por granadas de fragmentación Chimas ¿Vale? Fuzze En este caso Esto es un pequeño Gran resumen De temas de Fuzzi y tal Igualmente esto ya lo tenéis En el canal Así que tampoco voy a deciros Mucho más ¿Vale? Lo tenéis por aquí Si queréis verlo Perfecto ¿Vale? Lo que le han hecho a Fuzze Es lo que ya dijimos A Glass le han cambiado Su cargador En vez de tener 10 balas Por cargador Ahora tiene 15 balas Pero bueno Esto ya lo habéis visto Porque he subido gameplay Con esto incluso ¿Vale? Y Ana Se ha eliminado la 2.0 De la G36 Y se ha eliminado La 2.5 De la ARX200 ¿Vale? Vale lo mismo IQ Tema de seguridad Ya la hemos visto Igualmente tenéis esto Abajo en la descripción Y que hace un pequeño Gran resumen Porque esto Joder es mucho texto Gente la verdad Mucho texto Vale con Mute En un resumen muy grande Le han hecho un nerfeo Bastante curioso a Mute Y es que Antiguamente El Mute O el inhibidor de Mute Era de forma cilíndrica Su alcance ¿Vale? Su efecto Quiere decir esto Que si por ejemplo Si esto es el Mute ¿Vale? Joder justo es negro Pues de forma cilíndrica Era hacia arriba ¿Vale? Cada vez iba dando menos Tal y cual Pero bueno Igualmente Que antes tenía mucha altura Para inhibir Ahora lo han hecho En vez de de forma cilíndrica Lo han hecho de forma esférica ¿Vale? Que es como si fuera una esfera ¿Qué significa esto? Que ahora Da mucho menos rango de altura Su inhibición ¿Vale? ¿Por qué? Porque no han querido En este caso Bueno podéis leer por aquí ¿Vale? Les parece demasiado cheto Que un personaje como Mute Que está más que nada Para bloquear información Se utiliza para tantas cosas ¿Vale? Como por ejemplo incluso Bueno antiguamente En el mapa de Oregón Podías incluso Bloquear una pared Para que el Cermes No pusiera nada O incluso cualquier cosilla ¿Vale gente? Sledge Como ya sabéis A Sledge le han quitado La SMG11 Adiós amiguitos Hasta más ver Crack Twitch Más de lo mismo Ya hemos visto todos estos cambios ¿Vale? El tema de que ahora su dron Quita 5 de vida Tiene un dron de Un dron normal En este caso La ronda de preparación Y su dron de Twitch Viene luego en la fase de acción ETC ¿Vale? Tiene por aquí Tenemos eso ¿Vale? Eso lo vemos bien Lo vimos y tal Eclipse de armas AK-12 Para Ace y Fuce Le han metido mucho más recoil ¿Vale? Como estáis viendo ¿Vale? O sea antiguamente Como estaba antes Y como estará ahora En el año 6 Temporada número 3 ¿Vale? Lo tengo por aquí Si lo queréis leer Perfecto Porque lo único que hacen es Ay lo sentimos mucho Pero hay que hacer esto Porque está muy roto Bla 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 Bueno pues eso Vale lo que han hecho ha sido Se ha aumentado El retroceso En el primer disparo Se ha aumentado El retroceso vertical En fin Muchos lloros por esta parte Mi gente Hasta aquí el videíto No quería que fuera demasiado largo Igualmente ha llegado Diez minutos exactos Madre mía Tengo el tiempo en la cabeza Mi tío Gente Mañana día 7 Estaremos en directo Desde que empiece Prácticamente la nueva temporada ¿Vale? Así que os espero por ahí Y nada Estaremos aquí ¿Vale? Casualmente En Twitch ¿Vale? Y si queréis suscribirse Pues ya sabéis que en este caso Estamos en septiembre Que las suscripciones son Mucho más baratas De hecho son un 20% más barato Sumado a que Ya de por sí Las suscripciones son mucho más baratas Por ejemplo en Latinoamérica ¿Vale? En toda la parte Las suscripciones en sí son más baratas Pues en fin Gente Un placer Nos vemos en el siguiente videíto ¡Adiós! ¡Adiós!